Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video aprenderemos qué es un tríptico. El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes, de las cuales sus laterales se doblan sobre la del centro. El tríptico puede ser realizado en diferentes materiales, usualmente en hojas a través de los programas que ofrece Microsoft Office, como por ejemplo Word, Publisher, PowerPoint, entre otros. Existen dos tipos de trípticos, tríptico de arte, una obra de artes plásticas, generalmente pintura y escultura, que se divide en tres secciones o paneles generalmente tallados en madera o algún tipo de material de soporte. Tríptico de publicidad, se llama así a un folleto informativo impreso en una hoja doblada en tres partes, en el cual ambos lados de la hoja se aprovechan para junto al doblez obtener seis caras imprimibles. Pero en este video nos vamos a enfocar en el tríptico de publicidad. Ahora veamos cuál es la función de un tríptico. Un tríptico es un folleto publicitario en el que hay una muestra de la información organizada y de interés sobre un tema, sin profundizar demasiado. Además, incluye las señas de la organización que lo fabrica o de los sitios a donde puede acudir las personas para mayor información, como teléfonos, direcciones, correos electrónicos, páginas web, etc. Ahora conozcamos las medidas de un tríptico. Un tríptico se elabora con una hoja de papel tamaño DIN A4, es decir, de 297 x 210 mm. Esta hoja se debe situar horizontalmente para plegarla en tres partes idénticas, de 99 x 210 mm, que serán las seis páginas disponibles para colocar la información. Ahora conozcamos las partes del tríptico. Usualmente la información que contiene un tríptico se divide de acuerdo a su estructura. La cara visible al plegarlo suele ser la portada, el cierre y un lado interno. La portada lleva los elementos de identificación de lo que contiene el folleto. La contraportada incluye información de quién lo elabora, por qué, a dónde acudir para obtener más información, etc. Las cuatro páginas restantes, que son las interiores, son las idóneas para el despliegue de la información en concreto, yendo siempre de lo más general a lo más específico. Recuerda que se trata de un folleto y no un artículo. Estas cuatro páginas internas se organizan generalmente así. Solapa. Resumen del tema o una pequeña introducción al tema o perspectiva general. Adentro a la izquierda. Características del producto o servicio. Adentro al centro. Ventajas del producto o servicio. Puedes poner conceptos básicos como definición y características del producto o servicio. Adentro a la derecha. Importancia, beneficios o tipos. Esto aplica para un tríptico educativo y empresarial. ¿Cómo se dobla un tríptico? Los trípticos pueden doblarse de dos formas. Atendiendo a la distribución de la información en sus hojas, recordemos que lo importante es que el contenido llegue al lector de la manera más presentable, ordenada y coherente posible. Forma 1. Doblado envolvente. Usando el espacio central como fondo de tríptico, se doblan las hojas laterales por encima, dando la apariencia de un pequeño sobre que el lector debe abrir para tener acceso a la información. Forma 2. Doblado acordeón. Como su nombre lo indica, hace del tríptico un pequeño resorte o acordeón en forma de S, colocando un extremo del papel por encima de los demás, como si fuera un pequeño libro. Ahora sí, estás listo para realizar un tríptico. Y hemos llegado al final del video. Solo me queda decirte que si te ha gustado el video, regálame un like o puedes compartirlo. O si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas. ¡Es gratis! ¡Nos vemos en el próximo video!